Y porque tanto es el cambio en mi personalidad Siempre me ha gustado el fuego Desde morrito y ando en el refuego Y cambié de círculo pues no hay quien me pueda fallar Entre lacras no me enredo Hace tiempo ya que me dejé de juego Cuento los billetes mientras me paseo en la capital Dado en un lambo veneno Así la navego al modo bien sereno La hierba la que me activa siempre es pura calidad Un ramo pero del bueno Y si se acaba en caliente la ordeno Varias las caídas que pasó Me aventó un cal y todo mejoró Del tropiezo fue que la prendió No fue tan fácil pero la perro Hoy resulta varios me conocen y que casualidad Justo pa' no llega el dinero Y ya tengo ubicado a los culeros Mis días casuales son como una movie pero real Dinero y bebés en exceso me gusta disfrutar de ese proceso Marias las caídas que pasó Se aventó un cal y todo mejoró Del tropiezo fue que la prendió No fue tan fácil también la perro 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 No fue tan fácil también la perro